Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes, a continuación, palabras a cargo de la ciudadana Tibisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Queremos anunciar al país que el proceso de instalación de las mesas electorales avanza satisfactoriamente. A esta hora hemos llegado al 96% de instalación exitosa de las mesas de votación. El Poder Electoral continúa trabajando intensamente para que este domingo se lleven a cabo las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente y para garantizar a todos los venezolanos y las venezolanas su derecho al voto en paz y seguridad. La organización de este evento ha estado marcada por la acción de algunos sectores violentos que se empeñan tercamente en lesionar la democracia en Venezuela. Todos sabemos dónde están los focos de esa violencia antidemocrática y sabemos también que la inmensa mayoría del pueblo venezolano rechaza la imposición de estos sectores minoritarios y encuentra en el voto la única solución para lograr y mantener la paz en Venezuela. La evaluación que ha hecho el Poder Electoral privilegia la defensa del derecho al voto de las venezolanas y los venezolanos y nos ha permitido avanzar en soluciones técnicas de gran alcance para que cualquier ciudadano y ciudadano y ciudadano en el país tenga la garantía de su derecho político. Al día de hoy, 53 de los 335 municipios del territorio nacional han sido afectados por acciones focalizadas de violencia política. Unos pocos pretenden mantener la zozobra amenazando a la población no sólo con atacar los centros de votación, sino también las máquinas de votación con el objetivo de impedir las elecciones de este 30 de julio. Ante estas amenazas antidemocráticas, el Poder Electoral toma la siguiente medida para garantizar el ejercicio efectivo del voto. Todos los electores y las electoras podrán sufragar en cualquier centro de votación del municipio donde están registrados. Esto incluye a los 335 municipios del territorio nacional y el 100% de las ciudadanas y los ciudadanos habilitados para votar en estas elecciones. Esta medida estará acompañada de mecanismos adicionales para la seguridad y transparencia del evento en salvaguarda de los resultados para la tranquilidad de todos y todas. Asimismo, se mantiene en funcionamiento el centro de votación de contingencia en el poliedro de Caracas para el área metropolitana y destinado para recibir electores y electoras que sean objeto de violencia o perciban amenazas a su integridad física. Instamos a quienes no estén en esta situación a dirigirse a los centros de votación en el que está registrado o a cualquiera de su municipio. Asimismo, queremos informar la creación de un nuevo centro de votación de contingencia que funcionará en los teques y destinado para atender a las electoras y los electores de los municipios Losalias y Carrizal del Estado Miranda. Este centro de votación de contingencia funcionará en el Palacio del Deporte Franklin Hill. Las elecciones de este domingo es un proceso con el que se ratificarán los principios fundamentales de la democracia. Todos y todas, desde su posición política, harán parte de ella. Quienes voten expresarán qué tipo de país prefieren. Quienes no lo hagan, también estarán expresando su voluntad. Esta es la democracia. Con la violencia se expresan unos pocos. Con la violencia perdemos todos. La democracia y los ciudadanos y ciudadanas que conforman esta república no están solos. Las instituciones del Estado venezolano estamos aquí para la defensa de sus derechos que tendrán este domingo 30 un valor especialmente importante porque mientras algunos pocos pretenden secuestrarnos con su violencia, los muchos construiremos la emancipación ante la barbarie. Este domingo 30 de julio habrá elecciones en Venezuela. Muchas gracias. El Consejo Nacional Electoral agradece a los medios de comunicación social por la cobertura brindada. Tengan todas y todos buenas tardes. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!